x h r v o radio rebao es una estación con la calidad audio video en hd transmitimos nuestra señal trescientos sesenta y cinco días del año veinticuatro horas a día radio rebao es una estación radio por internet la más tropical noventa y siete punto tres hola que tal amigos reciban un sonido cordial de su amigo Jorge el perro de los sonidos en México un saludo especial para mis grandes amigos la estación la más tropical radio noventa y siete punto tres FM un saludo de su amigo Jorge y tu mente el sonido perro de su el equipo de sonido más consagrado de la ciudad de México se pone tu sonido si te gusta la mejor música el mejor ambiente la mejor iluminación el equipo de sonido con el sistema más profesional sonido rebao es tu mejor opción trabajamos en toda la república mexicana cubrimos cualquier tipo de evento para precio no te preocupes ya que contamos con diferentes paquetes diseñados especialmente para ti veintiséis cero cero veinticuatro cero dos celular cincuenta y cinco veintitrés veinticinco veintiséis treinta y cuatro además que nos puedes contactar facebook sonido rebao o hermanos barrera no esperes más y ponte en contacto con nosotros ahora cartel del mambo esa chica le gusta el polvorón como hola gente mi gente y nosotros somos cartel del mambo nos invitamos a que escuchen el programa la lavandería aquí en la más tropical 97.3 la mejor de todas y se fue en carnicería la vencedora no nos cansamos de ser los mejores en los precios sino también en todos sus productos y para esta temporada tenemos alimentos congelados pescado pilete y lo más nuevo pancita suavecito no pararás de saborear nuestra gran variedad de productos de cremería y carnicería la vencedora no se te olvide tenemos servicio a domicilio precios especiales mayoreo menudeo ubicanos en la colonia los sacuales cuacalco cincuenta y ocho sesenta y cinco setenta y ocho noventa y uno hola qué tal nosotros somos los amigos de los ortega más versátiles y los invitamos a que escuchen el programa la lavandería por la más tropical 97.3 no dejes que tu producto y servicio quedan fuera por no tener una imagen no somos los únicos pero sí los de moda en la más alta calidad h&m estéreo desde los ángeles california la música más perrona llega la madre de todas las bandas el recono arrojadora la banda la roquera más popular soy 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 yo latino con la radio más tropical esto es una pequeña prueba de nuestro trabajo los mejores hombres los mejores promos y comerciales para radio televisión y perifoneo ponte contacto con nosotros ya vemos a cincuenta y cinco veintitrés veinticinco veintiséis en secuano creo que sí pues vamos a aprovechar este momento para saludar a toda la gente del 97.3 fm la tropical los invito a que sintonicen este programa por conducto de pedro perea la conga qué tal amigos somos copas de la banda real de calisco hay así los invitamos a escuchar la más tropical el 97.3 fm el estado de mexico para que escuchen nuestros temas gracias muy agradecido a mi copa 8 así estamos viejo apoya el tema y estamos en el estado de mexico y en toda la república en millerrona saluditos por ahí hombre somos la real de calisco hay así gracias Gracias.